Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4.7 Amados y Dios los amados, y le vemos también las... Mereza 4.11 El amor, nosotros debemos de amar a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8 Amén. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Primero de Juan 3.1 Amén. 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 Amá a Jehová, todos vosotros los santos, a los bienes, guarda Jehová, y paga autandemente el Salmo 31.23. Amén. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, Colosense 3.14. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado permanecer en mi amor. San Juan 15.9 Ya vi, por eso no le faltará su rejú. Amén. Nosotros tenemos este mandamiento, del que ama a Dios, ama también a su hermano. Primera de Juan 4.21 Amén. 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 Ahora vamos a cantar una cadena de coro. Amén. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Con esta espada yo voy a pelear para salvar las almas de este lugar. Y aunque chiquitito, yo voy a pelear para salvar las almas de este lugar. Somos soldaditos, siervos del Señor, somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Somos soldaditos, siervos del Señor, somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Somos soldaditos, siervos del Señor, somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Somos soldaditos, siervos del Señor, somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale! ¡Cuán grande es Dios! ¡Todos lo verán! ¡Cuán grande es Dios! 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 nos influya en el camino del Evangelio siempre, para que aun cuando vayan viejos, no se aparten de él. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, bendecimos la niñez de nuestra iglesia, bendecimos la niñez de Tierra Blanca, bendecimos hoy esta tarde, todos estos muchachos, y bendecimos a aquellos que no se han hecho presentes, pero que estén escuchando a través de este sonido, bendecimos a aquellos que han escuchado la palabra a través del Evangelio, a través de estos niños, bendecimos a aquellos que han podido oír, hay una persona que recibe a Jesucristo esta tarde, gloria al Señor, gloria al Señor, voy a pedir a los servidores que puedan orar por esta muchacha, reprendemos todo espíritu del polispo, reprendemos todo espíritu de las chunieblas hoy, reprendemos todo espíritu de violencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo tiene poder, cuantos pueden creerlo, la sangre de Cristo tiene poder, transforma y lembranla en la vida, porque Jesucristo nos ama infinitamente, esto es así que vino a morir en el cruz del Calvario.